Ladies and gentlemen, lo que se viene en pocos instantes son unos bro que le meten bien Bueno, pues bueno, premias a tus aficionados, a tu gente que te apoyan todas siempre Que siempre está contigo en cada posición, ¿cuál tipo de convivencias? Bueno, coincidiéndolos, conviviendo contigo un rato Sí, no, pero realmente el premio no es para ellos, el premio es para mí Porque tengo la oportunidad de convivir con mi familia, con mis hijos Con mis, más que fans, mis amigos Si te das cuenta es una convivencia pequeña Ahí está Pagano Mi papá, mi familia y mis amigos O sea, realmente es una convivencia que en lo particular Para mí me da mucha alegría platicar con toda la gente que viene Convivir, comer, compartir el pan y la sal prácticamente Y pues ya, es mi última convivencia previo al gran compromiso que viene ¿Cómo nace esta iniciativa de convivencia? ¿Cómo se piensa? ¿A raíz de qué nace esto? Mira, ante la responsabilidad tan grande que es de Prelemania 26 Y lo que está en juego Mi mentalidad siempre es ganadora, de un ganador, de un triunfador Así lo manifiesto y se ha manifestado en mi carrera Pero yo quería compartir un poco antes de los nervios que vienen del evento Porque ya después iba a ser muy difícil Con la preparación, con la escaleta de preparación que ya tengo Poder tener el tiempo de reunirme una vez más antes de este gran evento Y creo que el día de hoy se prestó Tranquilo el día, una comida muy alegre, una conversación muy amena Y entonces ya puedo seguir con mi preparación de cara al compromiso ¿Cómo te sientes físicamente y mentalmente para tu cuerpo? Muy fuerte, la verdad estoy muy fuerte Me siento contento Confiado de que los cuatro luchadores que estamos en este pócar Vamos a dar el 100% Y eso me alegra Me da mucho gusto Entonces ya nada más esperando que se llegue el día Y ya con mis últimos ajustes de preparación Que me harán llegar a punto a este evento Si tenemos un poco de jiribilla esto ¿Qué parte del pócar sería esto? ¿Qué hacer de copa? El de, no sé en cuál me tienen ellos en el, en el, en el, en el póster Pero mira, no me importa, yo me invento el mío, el pócar de chocolate Y este soy yo, el as de chocolate ¿Has pensado en la posibilidad de, bueno, pues perder? Pues somos cuatro, somos cuatro ¿Qué pasaría? Mira, yo no sé qué pasaría No quiero adelantarme Pero yo siento que los cuatro luchadores vamos a dar el 100% Y los cuatro luchadores vamos a ganar con el alma O vamos a perder con el alma Entonces eso me reconforta porque sé que por, en frente de mí voy a encontrarme un reto real Un reto fuerte, un reto que me va a confrontar con mis miedos más grandes Y con mi preparación más grande de toda mi carrera Entonces voy, voy confiado Y ese día terminando platicamos Parece que el hijo del fantasma se está quedando sin amigos Hasta con la cubeta Ahora él mismo nos pone a platicar Y con los otros que dijiste, pues a mí no me importa Los primeros que me agreden son los demás a mí, siempre Pero lo que no se dan cuenta es que le están picando el ombligo a una bestia Entonces yo nada más estoy correspondiéndoles el favor Y miren, la lucha es un deporte de contacto ¿Quién quiere tener amigos? Aparte el campeón soy yo, no se te olvide No se te olvide nunca, el campeón soy yo Entonces de por sí, eso te hace no tener amigos Entonces todos quieren lo que yo tengo Y ahora otros tres, grandes, muy grandes, quieren mi máscara Entonces no me interesa tanto eso de tener amigos Lo que me interesa es llegar fuerte Y lo estoy Mentalmente, físicamente Con el corazón Así que voy a llegar en mi mejor forma No puedo elegir Es una respuesta que no te puedo dar Es como si me dicen Lo que me dijiste ahorita ¿Qué pasaría? No, yo voy Si puedo por las tres Me llevo las tres ese día Así te la pongo Los tres valen, los tres pesan Los tres tienen una categoría Desmenospreciarlos sería Cometer un error Gravísimo Entonces ese día Voy Uno A defender la mía Y dos Por cualquiera de la de ellos ¿Qué significaría para ti El poder destronar a un luchador Como el Saco Clown Que ha quitado caballeras, máscaras En distintas plebanias Que se ha convertido No solamente un luchador Pues bastante mediático Sin el emblema de la compañera Pues a todo lo que dices A mí no me importa Porque antes que él Ha habido muchos mejores Y después de él Va a haber muchos mejores Entonces Tanto como que yo quiera El lugar de él A mí no me importa Lo que sea Él mira es más Hasta él quiere parecer Tanto a mí Que ya se metió al gimnasio Entonces a mí A mí nunca me ha importado Lo que otros tienen O lo que otros ganan Y esa es mi ventaja Que los demás Sí se quieren parecer a mí Que los demás Sí quieren tener Lo que yo tengo Y yo no Yo voy mejorando lo mío Día con día Ahorita bueno Se ve la cuestión Ahora Que ha estado En la confusión Comunidad Como que ha De ti Tal vez Que pueda retomar Ese camino Y tal vez Ir a compañía En compañía Que ya tenemos El impact Te hemos visto acá En el plato En el centro En el underground Ahora Poder pisar nuevamente Esa arena Y demostrar Que es un patagno Diferente y revolucionado Sí claro Mira Todas esas cosas Son magníficas Poder hacerlo Estaría padrísimo Y ojalá Si sea de buena fe Esos intercambios Y si es así Pues claro Me encantaría Volver a pisar Sí mira Es un reto Que se hizo No de egos Ni de compañías Se hizo para ayudar A la gente En su momento Si eso sirvió Para generar A lo mejor Cierta conciencia Pues qué padre Pero tanto Que a mí me interese Ay apostarle A mí no me interesa En lo particular Yo siento que A la park A él y a park Le interesó mucho Ese reto Porque yo creo que Él pensaba Que eso era lo máximo Que había Actualmente Y ahora que se ve Envuelto En estos dos Embrollos En el aniversario En el aniversario De ellos Y en el aniversario De nosotros Se da cuenta Que realmente El talento joven Es muy fuerte Tiene mucho ímpetu Y hay calidad En las dos casas Esa es mi opinión Pero seguramente Si se lo preguntas Así te lo van a contestar ¿Cómo te va a decir Pues Triunfador Así debe de ser Así me veo siempre Cuando tengo un reto Que me confronta Más de esta magnitud Triunfador Pero consciente De que tengo que llegar En mi mejor forma Y estar fresco Ese día A cualquier incidente Pues muchas gracias Agradecerles con el corazón El apoyo Su presencia aquí En redes sociales En las arenas En mi familia Y estén preparados Listos para Triplemanía 26 Que va a ser Un gran evento